Música Arrancamos este Carol Hates Mondays con, bueno, pues lo que ha sido un fin de semana histórico He estado mirando en los registros, en los anales y no he encontrado, al menos en un pasado reciente, un día en el cual Tottenham, digo West Ham y Newcastle hubieran ganado los dos en el mismo día por 4 goles o más de 10 He estado 10 minutos por la mañana buscando y al menos en las anteriores 10 temporadas yo no he encontrado nada Entonces, muchachos, esto merece una aceleración No todos los días, no todos los días Sucede esto, ya sabéis que Newcastle y West Ham son dos equipos a los cuales se les tiene un aprecio Bueno, y al Newcastle le tengo cero aprecio, le tengo aprecio a West Ham, pero ya sabéis que Nacho es del Newcastle, que dices, ¿tú por qué eres del Newcastle? Bueno, sabrás, ¿no? Pero es del Newcastle, muchacho, ¿vale? Entonces, aprovechando que son dos equipos de la media inglesa, pues vamos a celebrar este triunfo poco común Este triunfo poco común con champaña, si Jordi o Jesús se quieren añadir a esta celebración Muchachos, tenéis que comprender que no todos los días sucede esto No todos los días es Navidad, ¿eh? De hecho, nunca, prácticamente Iros acostumbrando a que al Newcastle, si le pase esto, ¿vale? Pero al West Ham no Y además, y además, hay una metáfora, hay una metáfora incorporada en esta celebración Porque Newcastle y West Ham se impusieron a sus rivales, por goleada, ¿a través de qué camino? ¿A través de cuál? ¿Qué hicieron? ¿A través del fútbol de qué tipo? ¿Qué derrotemos? El fútbol champán El fútbol champán Bueno, a ver, ¿dónde tengo que apuntar? Porque todo el mundo me está diciendo, aquí no apuntes, aquí tampoco, aquí tampoco ¿Dónde apunto? Para empezar, esto lo quitarás A ver, a ver, a ver, sí que no, hacia arriba Espérate O sea, puedes apuntar a Pablo, el micrófono A Andrés si quieres, pero a Andrés si quieres Hombre, esto es para firmar una story cojonuda con ahí, ¡pah! ¡directo! Estoy en ello ¿Le doy hacia ti? Espérate Sí Pero un poco hacia arriba, ¿vale? A ver Las gafas, Silvia, las gafas Tres Vale, da igual No, pero te lo voy a hacer bien, hombre, que si yo controlo Tú controlas ¿Tenéis experiencia vosotros en esto o no? En recibir champanazos En recibir champanazos No muchas Eh, cuando llegue la cuenta a uno que Ili ha dicho Yo controlo, yo controlo, no va a salir nada Ya veréis lo que pasa posterior Tres Dos Uno Ya verás, poco a poco Mira, ya está, ya lo tengo Ya está, ya está ¡Bueno! ¡Muy bien! Muy bien Espectacular Un pelín de espuma, quizás, ¿vale? Pero necesitamos algo de servieta A ver, quiero que todo el mundo brinde, ¿eh? Aquí Brindamos Es un triunfo Es un triunfo de equipo, ¿vale? Sí, sí Es un triunfo de equipo Pero, fijaros si soy Mira 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 si es buena persona Mira si es buena persona A ver, un brindis Pero espera, espera un segundo ¿Por qué? Porque, claro Hay gente Hay gente que dice Hay gente que dice Salud, ¿eh? Salud 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 Por cierto, que Buscando este cava He encontrado en la nevera uno Que estaba con una cucharita De hace Ocho meses Yo sé vinagre ya No sé cuándo era Bueno, este tampoco muy fino no está, ¿eh? Hombre, dos mil parece, ¿eh? A ver una cosa Pero, como hay mucho fantasma Con el tema de champaña Que no, a mí no me gusta el champaña He traído alternativas Ah, vale, vale Claro No, pero ¿Qué? ¿30 claritas? Vale ¿Y te pones así? ¿Y te pones así? 30, claro Y te pones mamadísimo Le echas memoles Y te pones mamadísimo Pues nada, pues nada También tengo Toma Un sani Que lleva ahí Que lleva en la nevera Más tiempo que el champán O sea Además, yo creo que apenas está caducao A ver Eh, eh, eh Mayo del 23 Yo creo que lo trajo ya Hostia Mayo del 23 Y tú me dices No, no, no Yo necesito algo más fuerte Amigos, amigos Fernet 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 Y hay Coca-Cola ¿Quién quiere un Fernet con cola? Bueno, ahí me apetece Es decir No te voy a negar ¿Quién se apunta? Nadie ¿Quién para? No, no, yo sí, yo sí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ese tipo de personas Bueno Una pregunta Muchachos Felicidades Felicidades en nombre de la media inglesa A todos los admiradores Del fútbol champaña En todo el mundo Sea el fútbol champaña De la Leneta Sea el fútbol champaña De David Moyes Sea el fútbol champaña Del Newcastle Que pronto va a ser un fútbol champaña Pero de verdad Porque con el dinero que tienen esos saudíes No me representa Lo que pasa es que los saudíes En cambio no son muy de brindar con champaña Por lo que sea También por lo que sea Bueno, igual champín Igual champín sí Champín, champín Igual champín sí Como champín no se ve de Estadio del Jerez No, ese es el actor este, ¿no? No, no era champín Champín Yo no lo que se llama champín, ¿no? A mí no lo que se llama champín, ¿no? Champín no era el actor este de cine mudo No Este ha estado muy bien Este ha estado muy bien Porque podría haberlo hecho yo perfectamente Muy bien Este ha estado muy bien Pero ¿Cómo muy bien? Bueno, muchachos Una pregunta ¿Qué tiene que pasar en este directo Para que introduzcas Algo del contenido De esta botella? Es que lo has empezado muy mal, ¿eh? Para que introduzcas O sea, un porcentaje Esto sí que está al borde 24 del 4 ¿Cuándo es el 24? Hoy O sea, ¿qué tiene que pasar en el directo? Mil zooms Y nos acabamos la botella Para que introduzcas en tu gaznate Un sorbo de 30 claras de huevo Ya lo dije el otro día Cuando descubrimos esto en la reacción A mí esto me da mucho asco A mí también Mucho asco O sea, yo me tomo un chupito de esto A ver, a ver un segundo Déjame Y te juro de vomito Déjame ¿Ah, lo vas a abrir? Ve a abrir, a ver Eso tiene que oler muy mal O sea, como quiera ya no lo vamos a devolver A su legítimo propietario, ¿no? ¿Sabes quién es, no? Es una amiga de Iago Vale, vale Sí, pero es que mañana ya no lo puede tomar Bueno, pues amiga de Iago Menos trabajar y más Venía por las claras de huevo También te digo amiga de Iago No sé qué haces con esto Porque esto lo pone ahí claramente Es para gente que se machaca Allí en el gimnasio Bueno, igual es una amiga Igual se machaca A ver, un segundo Esto me ha dado mucho asco Que es la campeona de España de alterofilia O sea, Iago comparte piso Con la campeona de España de alterofilia Esto tiene pinta No, pero es compañera de trabajo No de piso Ah, compañera Bueno, perdona La campeona de España de alterofilia No creo vive Sí, quizás vive de alterofilia, ¿no? Sí, vive de alterofilia El tema es Bueno, le gusta mucho su trabajo también O sea, Iago va a trajar Y todos los días La reciben de hostias Por la campeona de España Cada vez que le da Un apañado Le va a tallado Hace así Cada vez que le da Una palmada en la espalda Le reconfigura todas las vértebras Es que va a oler fatal Va a oler fatal A ver, Pablo No es una boba de chapa No quiero olerlo 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 Fue la broma, ¿eh? No quiero olerlo No me verán No me lo acerques No me lo acerques No me lo acerques No me lo acerques, eh No me lo acerques, eh No me verán ahí No me verán ahí Pablo se está poniendo rojo Es cero exageración A ver, a ver No, no, no Es que a mí el huevo El huevo crudo así Me da mucho asco Hostia, no jodas O sea, no huele tanto El problema es que huele a huevo crudo Huele a lo que es Hostia, es que la consistencia Es que la consistencia Es que el tema es cuando te lo imaginas Yo no lo quiero escuchar, yo no lo quiero oler No, no, es la media salmonelosis Ya está, ya está Bueno muchachos, es lo que tiene que ganen El que golen, no que ganen El Newcastle y el West Ham Sí que es cierto que anteriormente había pasado Que ganaran en el mismo día Messi gana así alguna vez Incluso por dos goles, incluso marcando Tres goles ambos, porque esto lo he llegado a ver Creo que hay un 3-0 y 3-1 El mismo día hace tres temporadas Pero que llegara a ver cuatro goles o más El mismo día, imposible Bueno muchachos, vamos a comenzar el análisis De la jornada, un análisis de la jornada que se va a centrar En el Newcastle y West Ham A Larsen no le fue bien el viernes, pero esto Bueno, pues ya para otro día Lo importante aquí muchachos es el Newcastle Y el West Ham, que han ganado los dos En la misma jornada, algo que el Newcastle A menudo al West Ham no trata Vamos a echar un vistazo a los resultados y luego a la clasificación de la Premier League Comenzamos echando un vistazo a los resultados Empezó la jornada el viernes con Arsenal 3, Southampton 3 El sábado ya Fulham 2 Leeds United 1 Last City 2 Wolves 1 Crystal Palace 0 Everton 0 Bueno, entretenimiento por todo Alton Selhurst Park La gente tirando ropa interior al campo La locura del terreno del juego Sí, pero por hastío Terreno del juego Por hastío Liverpool 3 Nottingham Forest Douglas Bremford 1 Aston Villa 1 Boone 0 West Ham United 4 Newcastle United 6 Tottenham 1 Aquí es un tatatatatak Pequeñito Uuuu Y se aplazaron por la disputa de las semifinales de la FA Cup De las que hablaremos luego El Manchester United Chelsea Y el Brighton Hove Albion Manchester City Importante No pasemos de pie juntillas por Una realidad ¿No es a pie juntillas? Es a pie, pues a pie Ahora no lo sé Pero creo que en realidad es lo contrario ¿No? De pies juntillas es como rápidamente Por eso no pasemos Ah, no pasemos, vale Primer fin de semana Sé dónde vas, eh Primer fin de semana Sé dónde vas, sé dónde vas De Frank Lampard Sí, eso es Como entrenador del Chelsea Sin derrotas Y te digo una cosa Manteniendo No, no, no Manteniendo el registro goleador De las últimas jornadas Increíble Y portería cero Y portería cero Super Frank Super Frank Super Frank Esta jornada hay tres grandes vencedores Entonces West Ham, Newcastle y Chelsea Y sobre todo Frank Lampard Gran fin de semana del Chelsea de Todd Boily Esto es así Esto es así No, no, y sobre todo porque te digo otra cosa Es otro, es un fin de semana Si hiciéramos míticas imágenes ¿Ha perdido el Chelsea de ese fin de semana? No Si hiciéramos míticas imágenes de días sin un accidente Pero contando con decisiones tomadas por Todd Boily Claro, es verdad Habríamos sumado tres días más Porque Todd Boily no ha tomado ninguna decisión estúpida Muy bien No, no, y que va en serio Cero tiros a puerta Y contra Del rival O sea, cero tiros Portería cero En la primera parte Si que atacaron más Pasó una parte El rival Cero toques en el área En Chelsea Cero, cero Y en general casi te diría No, no Es increíble No, al final sí que le ha funcionado el nuevo sistema Lampa Al final no era un tema de formación El 11-0-0 Era un tema de no practicar el fútbol Si no practicas el fútbol No practicar el deporte conocido como fútbol Muy bien Vamos a ver la clasificación de la Premier League Después de estos resultados Que incluye una no derrota del Chelsea Bueno, Southampton sigue en la cola de la clasificación A pesar de ese punto de la casa A 24 puntos También en descenso el Forest con 27 El Everton en el descenso Por diferencia de goles Respecto al Leicester Menos 22 El Leicester menos 13 Con 29 El Leeds United A la impresión de que esos cinco equipos Van a jugar el descenso Ya un poquito más arriba del Bournemouth A pesar de esa derrota Por cero cuando entre el West Ham Con 33 puntos A 5 de la quema Vamos a la zona media de la clasificación Donde encontramos a los Wolves Y al West Ham con 34 Bien El Palace 37 El Chelsea 39 Quiero que no caiga en saco roto Sí, sí, sí No pasemos de 10 puntillas Coméntalo Por el hecho, amigos Coméntalo De que el Crystal Palace está a 2 puntos del Chelsea Y el West Ham Y el West Ham En una de las peores temporadas de los últimos años Está a 5 puntos del Chelsea Es que el Chelsea está más cerca Puede el West Ham adelantar al Chelsea El Chelsea está más cerca del decimocuarto que del décimo Y otra cosa importante De la misma diferencia Si llega a ganar el Palace Ahora mismo el Palace estaría empatado al Chelsea Cómo no Ah, porque sacaron un punto Vale, correcto ¿Hasta dónde crees que puede bajar el Chelsea esta temporada? Bueno En cuanto a honor Un momento No quememos días Dejadme de la clasificación Bueno, el Brentford ya lejos del alcance del Chelsea Con 44 Fulham 45 Brighton & Hoffen 49 Pero atención Solo 29 partidos jugados Importante Solo 29 el Brighton & Hoffen Que sigue soñando con la clasificación europea Y vamos con los 7 primeros Donde encontramos al Liverpool Con 50 le costó ganar al Forest Pero ahí está ya Con 50 puntos Acercándose al quinto lugar El cuarto parece inaccesible Pero el quinto sí El Villaden Unai Emery 51 puntos Los Spurs 53 Se quedan ya lejos De los puestos de Champions Y puestos de Champions Que serán para Manchester United Newcastle Y la Liga Se la disputará Manchester United y Arsenal 5 puntos Les separan el City Con dos partidos menos Que si gana Adelantaría al Arsenal Lo cual tiene un impacto directo Sobre el partido Que viviremos en directo Este miércoles Entre Manchester City Y Arsenal Hasta hace pocas semanas El Arsenal le valía un empate Ahora el que le vale el empate Es al City Correcto Porque saca 6 puntos Y gana esos dos partidos Que tiene pendientes Uno precisamente Ante el West Ham Que veíamos con un partido menos Respecto a sus rivales Que ese ya pues tiene Mala pinta Para los Hammers Pero el otro es contra el Brighton Al que Pep Guardiola Ha alabado en numerosas ocasiones Por su salida de balón Y que ha dicho que es cierto Que el partido Que les queda pendiente Después de este fin de semana De FA Cup Es el Brighton Bueno Ha sido este domingo Un día glorioso Para la Medina Ha sido un día glorioso West Ham y Newcastle Se impusieron a sus rivales Por goleada Rivales de armas tomar Como el Tottenham El Newcastle Se pone con 59 puntos Tercero A 6 puntos de Tottenham Y Aston Villa Por encima Pero con un partido menos Es decir que el Newcastle Lo tiene ya hecho Para entrar en Champions League El West Ham por su parte Su asciende Hasta el décimo tercer lugar Con 34 puntos A 5 del Chelsea Como hemos visto en la clasificación Y a 6 ya del descenso Así que No es solo Las goleadas De Newcastle y West Ham Sino que esas goleadas Les permiten prácticamente Lograr sus objetivos De esta temporada En el caso de Newcastle Clasificar para la Champions League Y en el caso del West Ham Salvarse Cual ratas que huyen De un barco Que se hunde Un apunte rápido Pero aquí ponéis A 5 puntos del Chelsea Como si eso fuese algo Aunque el Chelsea es un décimo Es para hablar mal del Chelsea Me acabo de acordar De una cosa que le pasó Al pobre Nacho Este fin de semana Comentando un partido En la zona Southampton El pobre Nacho Se lió en un momento Porque dice el narrador Southampton De los equipos de arriba Solo ha sacado 3 puntos Tal Y como que dice Nacho Sí, la victoria contra el Chelsea Y como que se ha callado Pensando Que claro Que el Southampton Le ha ganado los dos partidos Al Chelsea esta temporada Entonces por lo tanto Hay algo que no cuadra Lo que no cuadra Es que la estadística De los equipos De arriba de la tabla De la mitad de arriba No cuenta el Chelsea Porque es un décimo O sea Da igual O sea Ver ganar en Stamford Bridge No te da ninguna estadística Referente a Ganar los equipos de arriba Porque efectivamente El Chelsea No es un equipo de arriba No Muchos de ustedes Comenzamos hablando Del glorioso West Ham United Semana grande Para los Hammers Que golearon En Conference League Al Al Gante Al Gante Claro Al Gante 1-4 1-4 nada menos 4-1 4-1 Con un golazo De Declan Rice Últimamente se ha puesto de moda Para el Cuesca Marcar de 4-4 Con goles de Declan Rice 4-1 En Conference League Semifinales Estamos ya Y este fin de semana Esta victoria Ante el Bornoz Que permite Sellar la permanencia Casi casi Paso importante Por la salvación En Premier League Semana grande Semana grande Para los Hammers Marcaron Mijail Antonio De saque de esquina Sí Marcaron Lucas Paqueta Un centro De cabeza Marcaron De Clan Rice De saque de esquina De saque de esquina Y Pablo Fornáz No, de jugada Bien Pero es una jugada Que remata un centro De Arrod Bowen Son cuatro centros Bueno ¿Qué pasa? ¿Los centros no valen en el fútbol? Dos de Creswell Uno de Kupar Hay nuevas normas en el fútbol Andrés y Pablo Ahora consideran que los centros No valen en el fútbol No, no valen No valen Si marcáis Que lo sepáis No os extrañe ahora Si veis un partido por televisión No, no Si veis un partido por televisión Ya hay un centro y marcan Y entra al bar y tal Y lo anulan No os extrañéis Es que los centros no valen No, para vosotros no valen Ni centros Ni a trafucón Dice un tío que es del Chelsea Que no ve goles de centro Ni de otro tipo O sea No, no No vale ni a centro Ni a trafucón Si no sabéis lo que es un centro Ni un gol Está escrito en las leyes del fútbol de barrio No vale ni a centros Ni a trafucón Eso es así Guau, guau, guau ¿Qué has dicho aquí? ¿Cómo a trafucón? ¿No sabéis lo que es a trafucón? A trajón Es a trajón, hombre O a reventar Trafucón En Madrid se dice a trajón Y en Cataluña se dice Trallazo Pero eso es una cosa diferente De punterón Es así fuerte Como la puntera A trajón es fuerte A trajón es muy fuerte Cerca y demás ¿Cómo, cómo? Ambas Punteirolo Si te ves perdiendo Una cultura entera Pero no hace ganar Sí, porque eres imbécil Chavales En vuestro Sobre todo Decidnos Abajo en comentarios Y en el chat ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En Cataluña es pepis No, pero ¿qué pepis? En mi época Cuando yo era pequeño No vale trallazo Y tienes el tío Pero pepis No suena fuerte No vale a pepis Furolo Es cierto En gallego es furolo Fusilar Puntín Trallazo A trajón En gallego es furolo Punterolo O puntazo No vale furar ¿Pero furar? Furar es preparar Es muy fuerte Oye, oye Éxito, eh Cañonazo 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 también se usaba Yo digo Pepinazo también Me gusta Me gusta Uñazo Porque te imaginas La uña clavada ¿Sabes qué pasó una vez? Estaba en el punterón Es muy lamentable Estábamos jugando a ¿Qué pasa? No, no, no Estoy expectando Estábamos jugando una pachanga Y me tocó tirar un penalti Y no sé por qué Me dio una bolsa de jumpers Entonces estaba una bolsa de patatas Tiré el penalti de punterón Me giré Dio el larguero Dio mi bolsa de jumpers Y se cayó de enteras Cañardo Cañardo Eso era Cañardo Es verdad En Cataluña es Cañardo 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 Y tampoco centros En el caso del 7 No, claro Entonces sabéis que no valen Pero es cierto que el Chelsea No controla de centros Viendo lo que hizo En saques de esquina Contra el Real Madrid En la vuelta de partido De Champions League Ahí los centros Es que con suerte Se levantaban un metro del suelo Vaya por Dios Bueno muchachos El West Ham se impuso por 0 a 4 Y sobre todo Digamos la imagen Que quedó de la jornada Fue el cuarto gol Fue el cuarto gol Obra de Pablo Fornals Que salió en la segunda parte De cambio Y marcó un gol de escorpión Sí, es verdad Cosa que no es especialmente común En el fútbol de estos días Vamos a ver la imagen Del gol de Pablo Fornals Que fue debidamente felicitado Por la media inglesa Y de hecho Creo que puedo decir Lo que me dijo Porque le mandé esta foto Y A ver Es una foto Es cierto que quizá La foto es muchísimo Más espectacular que el gol Pero es que Como el escorzo que hace Para rematar Esto es tremendo Y me hace mucha gracia Como miran al pobre Pablo Fornals Ya es como Pablo por favor No hagas esto No hagas esto Bueno el propio Pablo Estaba extrañado Por el movimiento Que había hecho Su pelvis Y su rodilla Estas son palabras Del propio Pablo Fornals No sabía que era capaz De hacer eso Es muy dado A este tipo de highlights Porque ya será muy recordado El regata Que el que hizo a Íñigo Martínez En el campo del Atlético O sea Íñigo Martínez Que también fue como un regate Muy comentado O sea es un jugador Que al final Siendo bastante joven Tiene ya dos jugadas Que mucha gente Va a recordar Unos años Es verdad Vamos a ver la celebración También de Pablo Fornals Porque se comentó mucho El gol Ese gol de Escorpión El 0-4 Pero también se comentó Mucho la celebración Posterior Porque Pablo Fornals Se emocionó Después de la consecución De este gol Que celebró Ahí con alegría Abrazándose con sus compañeros Y con una enorme emoción También por parte de sus compañeros Esta ha sido una temporada Está siendo una temporada complicada Para Pablo Fornals Que el año pasado fue fundamental En el West Ham Que llegó a las semifinales De la Europa League Y este año tiene menos minutos A Decaen Rice O han dado un golpe O está muy emocionado Sí Opiniones O las dos Yo creo que es ambas Yo creo que es ambas O sea él está emocionado Y cuando ya expresa De la emoción Lo han dado un collejón Sí Ya Pues se han aprovechado Pero me hace gracia Me gusta porque Hay otra imagen Extra Que después de este momento De abrazo Que ya Fornals Se nota que está bastante Emocionado Que va Danny Inks A abrazarle Y ahí ya Es como que se funde En sus brazos Más o menos como ha hecho Con Jared Bowen Sí Es presión A todas luces arriesgada Pero que me hace gracia Porque Incluso Danny Inks Que acaba de llegar A la plantilla del West Ham Que es de este enero Sabe lo importante Que era este momento Para Fornals Sí Es que me han hablado Bien de Danny Inks Me han hablado bien De Danny Inks En el vestuario del West Ham Yo me lo imagino Parece ser que es un tipo Que ha encajado muy bien Súper buena persona Y tal Y sobre todo Que ha caído de pie Y es un jugador Que se ha movido Por muchos vestuarios Del fútbol inglés Y nunca nadie ha dicho Nada malo De entrenadores Y jugadores Todo el mundo Se quedó muy triste Cuando se fue del Liverpool Porque tuvo esas lesiones Todo el mundo dijo Perdemos un tipo Que ha sido fundamental En el vestuario Y tú sabrás Que era uno de los máximos voladores De la Premier Y en vez de reprochárselo Todo el mundo Se lo agradeció Los servicios prestados Y lo que había hecho por él Y tú sabrás más Pero mola como que la foto Los que salen abrazándose Que es Bowen Rice Eking Falta Fornals Y Creswell O sea Esos cuatro Que representan un poco También el West Ham Del año pasado Igual es casualidad De cómo estaban posicionados En el campo Pero que justo en esa foto Salgan Pues es significativo La vieja guardia Que hablaba Fornals Que bueno Mijael Antonio Pues ahí está ya de nuevo Siendo importante Increíble Y marcando goles Muy bien El West Ham Que se impuso por 0-4 En Bormuz Y pudo ser 0-5 Pero anularon un gol Si no recuerdo mal Escamaca sigue vivo Están preguntando Sí, efectivamente Sí Ya Lucas Camaca Hasta la última noticia Que teníamos Sigue con vida En caso de que eso cambiara Serías debidamente informados Exactamente Bueno El West Ham ganó Y el Newcastle No solo ganó Sino que goleo Fue uno de los partidos Más extraños Que yo recuerdo En toda la historia De la Premier League No recuerdo Dos equipos Grandes O de la zona alta Donde Uno de los dos Hubiera marcado Tres goles ¿Cuántos fueron? O cinco ya Cinco o veinte minutos Fueron tres goles Nueve minutos Que si no me equivoco Es la segunda vez En que se marcan Más goles En menos tiempo Pero es que Sí que se recuerdan Por ejemplo Hace un par de años Recuerdo ese Creo que también fue 6-1 Tottenham Precisamente contra el Manchester United Pero es un partido Que está algo marcado Quizá por la expulsión Que sufre el Manchester United Y como al final Pues acaba Dándose los acontecimientos Pero es que En esta situación Era la impresión De que hiciera lo que hiciera El Tottenham Iba a pasar por encima El Newcastle Sobre todo Con cada ataque Los jugadores En el gol de Isaac El pase Es una barbaridad De Willow De tres dedos Y están El lateral derecho Y el lateral izquierdo A 30 metros Por delante De sus dos compañeros En la defensa Es un equipo que estaba descompuesto Absolutamente Hay que decir Que es el segundo 5-0 Más rápido En la historia de la Premier Solo supera Aquel 5-0 Que le metió en 18 minutos El City al Watford 2019 Partido que terminó 8-0 Si me equivoco Ese 5-0 fue en 18 minutos Que el último lo metió Nicolás Otamendi El último de esos cinco El Newcastle Que marcó esos cinco goles Como hemos dicho En 20 minutos Fue un doblete de Murphy Un doblete de Isaac Y un gol de Joe Ellington En el minuto 23 La verdad es que Todo salió mal Para el Tottenham Hubo un montón De decisiones extrañas La verdad es que La impresión del Tottenham Ahora lo hablaremos Iremos un poco De lo más pequeño A lo más grande Pero la verdad es que El Tottenham Es un club que está Ahora mismo En descomposición En el minuto 23 Stellini Cambió a Pape Matarsar Por Davinson Sánchez En el descanso Cambió a los porteros Sustituyó a Hugo Ioriz Y dio entrada A Frazier Foster No se sabe Si porque sucedió Al universitario O porque el portero Francés estaba lesionado Dicen que puede ser Por unas molestias Una lesión Pero hay que decir Lo comentaremos después Pero hay que decir Que en el tweet En el que el Tottenham Anuncia el cambio No hablan de ninguna Molestia física Ni de ningún tipo de lesión En el 49 De Harkin Marcó el 5-1 Y en el 67 Marcó el 6-1 Tras solo un minuto Sobre el terreno De juego Lo cierto es que El Newcastle Comenzó arrollando Salió mejor en el partido Y el Tottenham La verdad es que No supo Ni por donde Le venían En el primer gol De los De los Magpais Ya se pudo comprobar La endeblez Defensiva del Tottenham En dos momentos Primero Por cómo dejaron Entrar en el área A Joelinton A pesar de rodearle Y superarle en número A pesar de la superioridad numérica Fueron absolutamente Incapaz de detenerle Y Lo solo que estaba Marfi Para poder marcar el gol Tras el rechazo De Hugo López Vamos a ver las Imágenes Para comprobar El desaguisado Absoluto Defensivo Del Tottenham Aquí recibe Joel Linton Y ya se ve que va A encarar Pero sobre todo Esto es varios segundos Antes de que intente Entrar en el área Del Tottenham Aquí tiene bastantes Jugadores rivales Por delante Pero es que después Sin tampoco hacer Muchos quiebros Decisivos Se planta solo A mí me llama mucho La atención La impasividad Absoluta De la defensa Muy blandita Que no hace nada Y sobre todo La postura corporal Que tienen muchos de ellos Y al que vemos Con la flecha blanca Es Smurfi Que se aprovecha De que no hay nadie Prestándole atención Para aprovechar Y coger el rechace De Hugo Lloris Para marcar el gol Es un desastre Absoluto Fíjate El jugador del Newcastle Que está solo También pidiendo el balón Sí O sea Es que está solo Marfi Está solo él Aquí hace un Isaac tampoco Es que esté muy cubierto Podría haberle dado El pase perfectamente Para que rematara Tampoco Y la verdad es que Es impresionante Porque fíjate que hay Tres, seis Hay seis futbolistas Del Tottenham Dentro del área Por cinco del Newcastle Y uno de ellos Están fuera de juego Y hay tres solos Es increíble Pero es que El slalom que hace Joel Linton Está bien Pero De memoria Creo que lo hace Delante de Hojbjer Del Kuti Y de Skip Ninguno mete la pierna Ninguno hace nada Eso es un slalom Que él va regateando Y dice Coño Que me estoy metiendo Me meto Pues ya tiro Pero no es que sea Una grandísima jugada El brasileño Está peor defendida De lo que Lo bien que hace Joel Linton Vamos a ver ahora Las imágenes Del segundo gol De Murphy Que Bueno Nos va a servir también Para analizar un poco El tema de Lloris Ya os hemos contado Que no se sabe Si tuvo alguna molestia O fue una decisión De Estelini O sucedió algo En el vestuario El caso El caso es que fue Sustituido al descanso Después de una Aciaga Primera parte Las cosas como son Vamos a ver Ese segundo gol Ahí tenemos El tiro de fuera Desde Murphy Que Es cierto Que lo hemos comentado Antes en la redacción Y hay quien piensa Que es Un buen gol A mi me parece Un golazo De Murphy Esto no quita Evidentemente nada Pero Si que es cierto Le pega muy bien Pero Lloris Hace la estatua En todo momento Porque vemos después Es que no se tira Y ni se mueve De ese centímetro En el que está puesto De su área pequeña Porque en la siguiente imagen Que tenemos Que es justo ya Cuando el balón Entra en la portería Está prácticamente En la misma posición Y lo único que ha cambiado Es la posición De su cuello Mirando como entra La pelota En las mallas Él después del partido Unas declaraciones En las que habló De vergüenza Y que había faltado orgullo Dice Que tenía problemas musculares Cercanos a la cadera Poco lo que ha dicho Claro Es que el capitán Después de un 5-0 Que sin ninguna jugada Que se le haya visto tocado De repente Se ha cambiado Sustituido Es un poco No sospechoso Pero suena raro Y habla un poco Del desastre que está siendo El Tottenham Quizás Ya en todas las parcelas Incluido el vestuario Los espectadores Que vimos el partido en directo Nos quedamos atónitos Por supuesto Los espectadores de Sánchez Park También Pero los jugadores de Lucas También Tampoco se acababan de creer Muy bien Lo que estaban logrando 5-0 En 20 minutos Al Tottenham Era un duelo directo Por los puestos de Champions Si el Tottenham Hubiera ganado Ese Sánchez Park Se habrían enganchado A la lucha por la Champions Y en 20 minutos El partido estaba resuelto Así se quedaron Los jugadores del Newcastle Ya os digo Que ellos también Se quedaron atónitos Vamos a ver la reacción De algunos de ellos A medida que se iban Es increíble Este es Marfi Después de su segundo gol Del que acabamos de ver Donde Lloris hace la estatua Él se queda así Dice Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un doblete? ¿Qué? ¿Un doblete? La última vez que metió un doblete En 8 minutos Fue un pre-Benjamín De hecho Es una apertura vocal Extraña Es verdad Es extraño O sea Su mandíbula Hace algo extraño En esta imagen Es un jugador Que el año pasado Te llegan a decir Que esta ha sido titula Por la baja de Miguel Almirón En un Newcastle Champions Y te pones a descojonarte ¿Quién te lo ha dicho? Ahí está Hombre Está ideal para hacer un meme Con un bocadillo así Como Hablando Y este es Isaac Después del 5-0 Que pone cara como diciendo Pero estos tíos son malísimos ¿No? ¿De verdad? ¿Qué es el Tottenham? ¿Estamos seguros? El Tottenham O un equipo De primera división Y me gusta también Lloris de fondo Claro Es que cuando no hace Cuando no hace la estatua Tampoco es que tenga Una foto mucho mejor De sí mismo Joder Bueno Ahí se quedó Isaac Como diciendo Joder Machos son malísimos Esto Es que el quinto gol Viene de una combinación Entre ellos dos Sol y los Tavgan En línea de fondo Le pega el paso atrás Recibe completamente solo Y la cruza Y mete gol Y es como A ver muchachos 5-0 Minuto 21 En un partido Que la charla sería Esto es una final Nos jugamos la Champions Es muy difícil Hace un año Estábamos en descenso Y ahora mira donde estamos 5-0 5-0 Y cállate Edith Howe Deja de darme la brasa Si se unió en maulas La mayoría de los goles Son goles dignos de entrenamiento Son goles de ejercicios De ponla Pásala Pared Gol Y un tío de metal Delante Para hacer un poco de bulto Cuando se produce una goleada De este tipo Es difícil de gestionar En redes Para el equipo de comunicación Del club Por lo que sean Los aficionados No se lo suelen tomar bien Que seas el Tottenham Y vayas a Newcastle Y en 20 minutos Se ha metido 5 goles No sienta bien No sienta bien Las cosas como son Así que el equipo de comunicación De Tottenham Hice un poco lo que pudo Vamos a ver algunas Algunas imágenes Vamos a ver Esto se lee De abajo arriba ¿Vale? Tottenham Murphy abre el marcador Para los locales 1-0 Joelinton Hace el segundo 2-0 Murphy Añade un tercero 3-0 Los anfitriones Marcan un cuarto A través de Isaac Isaac añade el quinto Todo esto Claro En cuestión de 20 minutos Lo veis 33 minutos 14 minutos Encuentro que cada vez Era más 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 descorazonador Incluso Y te digo que Excepto Me gusta mucho Perdona Vuelvelo a poner Hay un detalle Hay un detalle Con los likes Sí Hay un detalle Con los likes Atención al quinto O sea Hay una progresión Si os dais cuenta Hay una progresión Sobre todo los retuits El quinto El quinto ya Hay un entusiasmo Hay un entusiasmo Y las respuestas Y las respuestas Te diría una cosa Me hace gracia Porque si vas Hombre Esa respuesta Necesitas el traje de pie Si vas viendo Lo de abajo Cada vez hay menos palabras Excepto en el cuarto Que se debieron de ver Optimistas e inspirados Y decidieron ampliar la información El primero son Tres, cuatro, cinco Siete palabras El siguiente ya son cuatro Cuatro En el cuarto se ven arriba Por algún extraño motivo Tres, cuatro, cinco, seis, siete Y luego ya cuatro otra vez Hay tres de los goles Que lo hacen con cuatro palabras Que habría sido divertido Que con cada gol Acompañaran el número de goles Con una palabra Es decir Con el uno cero Murphy Punto Con el dos cero Dos palabras Con el tres cero Tres palabras Y que por cierto Ya hubo un partido parecido En San Jansis Park Entre Newcastle y Tottenham Fue un 7-1 La temporada 96-97 Solo que ese Newcastle Quedó segundo Y el Tottenham quedó décimo Digamos que no eran Los mismos equipos Ni se había la misma inversión Que hay detrás Del Tottenham ahora mismo Danny Rose El ex judulista Del Tottenham Cuando las cosas van mal Bueno ya sabéis Lo del árbol caído Bueno pues hay mucha gente Haciendo leña ahora mismo El Tottenham se cayó Y ahora hay gente Que está ahí con el hacha Está ahí haciendo leña Uno de ellos Es Danny Rose Que dices Danny Rose Tampoco te flipes Que tampoco eres Roberto Carlos Que en Suprime No estaba mal Danny Rose Pero en fin Bueno Hace años que dejó Suprime Sí hombre Muchos Bueno Danny Rose Que ha dicho Ha dicho Estas declaraciones Sobre su ex equipo Ha dicho Todo lo que llevo Pensando en la primera parte Es ¿Cómo es que estoy Sin trabajo? Hombre Danny Rose Yo no te voy a dar La respuesta No 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 vamos a contestar nosotros Esto es slack Esta es la cara Esta es la cara Que se le quedó a Mourinho Cuando Danny Rose Vino a pedir explicaciones Yo os voy a dar un dato ¿Qué quieres que te diga? El último partido Que jugó Danny Rose Contra el Manchester City El último partido Así importante Fue con el Newcastle Y fue titular En el lateral izquierdo En una goleada En la que en Newcastle Encajó cinco goles ¿Por? Igual en cuanto a experiencia A la hora de encajar Cinco goles Esta conversación con Mourinho Fue la que Danny Rose Le dijo Sé que estoy jugando Como una mierda Y como que se esperaba Que Muñoz dijese No tal Y Mourinho le dijo Sí You are playing like shit Vamos a Danny Rose Ha hecho sus declaraciones Con una En fin Digamos que Lo que más ha llamado La atención De las declaraciones No son necesariamente Las declaraciones Sino Pues su Su outfit Un poco Ha habido quien ha dicho Danny Rose está a punto De darle malas noticias A Darth Vader Toma Es verdad No está mal visto Es verdad No está mal visto Después que No entiendo el RB Del sombrero Igual es una marca Pero O eso O es right back Para destacar En la posición En la que puedes jugar Sí O que es fan Del RB Leipzig Por ejemplo También puede ser O del Red Bull directamente O del Reading and Blues O del Reading and Blues Es verdad No me gusta la obsidio Hombre Sobre todo Porque las dos Las dos personas Van vestidas Pues bien Modernas Acorda la ocasión Y Danny Rose parece Que está a punto De tocar en los Beatles En los años 60 Sgt. Peppers Lonely Heard Sgt. Peppers Real Betis Real Betis Balompié Rodrigo Betancourt También puede ser Creo que le echas de menos En Tottenham Algo Creo que se comenta Sí Otra cosa es que Él quiera volver Muy bien Muchachos Hasta aquí Este análisis Si queréis Como luego Ahora vamos con el once De la semana Luego hablamos de la eficacia Pero para no dejar Este tema El Arsenal tropezó El viernes 3-3 El Arsenal tropezó El viernes Iba perdiendo 1-3 Con el Southampton Increíble O sea ¿Qué pasó? O sea El tema es que ya Empiezas perdiendo En los primeros 20 segundos Con el error de Ramsdale Que le da el pase A Charlie Alcaraz Y pues La tira muy bien Y ya te pones 0-1 Pero quitando alguna ocasión Sobre todo en la segunda parte Cuando llevan 1-3 Tampoco es que fue el típico partido En el que Tuvo que hacer un partidazo Gabin Basunu Y que Hubo cerrojazo En la segunda parte Sí de Southampton Sino que era como que El Arsenal No tenía chispa O sea En la primera parte Encontraba un poco Lene a fondo fácil Con Martinelli Y Saka Consigieron sacar las amarillas A los dos laterales De Southampton Muy rápido Pero se les acababan Las ideas No conseguían llegar Y el Southampton Tenía uno de esos partidos En los que cada vez Que llegaba Cada vez que tenía una oportunidad La conseguía materializar Yo creo que A nivel defensivo La baja de saliva Se nota muchísimo Era el Un poco El pilar de esa defensa Y Su baja No solo es que Se ha sustituido por Holdings Sino que Gabriel Magallanes Es más flojito Cuando no Tiene al francés delante Encima se le suena Tomiyasu Por lo que vengo Ahí tiene que seguir En el lateral derecho Entonces ahora mismo Es una defensa Bastante flojita Y creo que físicamente Al Arsenal yo le vi No fundido Pero como cansado O sea Tomás lleva dos partidos En el que no es el Tomás Que estaba siendo candidato A mejor pivote De la temporada Y al final es preocupante Porque llegas en todo este contexto Al Etihad Y no va a estar Charlie Alcaraz Y Walcott Van a estar Erling O'Hall En delante Hay un dato Que por cierto Charlie Alcaraz Está haciendo méritos Para una ofertita En Premier Si desciende el Southampton 20 años Hay un dato Que recogieron En Opta Analyst Y es que Los dos goles Más rápidos De esta temporada En la Premier League Los han marcado Rivales del Arsenal En el Emirates Fueron 9 segundos Del Bournemouth En marzo Y 27 segundos El viernes por la noche Contra el Southampton Y esto contrasta mucho Con lo que llevamos diciendo Toda la temporada De que una de las claves Del Arsenal Era que estaba siendo capaz De adelantarse muy rápido A principio Esta comparativa Que hacíamos con el Leicester De la 15-16 Adelantarse muy rápido Y mantener las distancias En el marcador Y mantener Pues esos márgenes Para conseguir las victorias Que tanto le alejaban Del Manchester City Y le acercaban Al título de la Premier Y justo estos dos últimos meses Estamos viendo Como quizá En relación A ese posible bajón físico Que comentaba Pablo Y que se veía venir De las últimas Semanas y meses Están teniendo una relación ahí También te digo Un bajón físico No te afecta A la hora de encajar Un gol en el segundo 27 O en el segundo 9 Estos son cuestiones más Quizá de concentración Fallos de presión O cosas de quizá No entrar al partido De la mejor forma posible Como bien decían En el chat Ha sido un gran fin de semana Para Carlitos Alcaraz Que se proclamó Campeón del trofeo Conde de Godó En Barcelona Y luego marcó En el Emirates Como al final Hay de tiempo Viernes y domingo Claro O sea el viernes Pues estás en Londres El domingo Estás en Barcelona No está mal Y tiempo para descansar Y todo Es que claro Comentaban Lo de que el cambio De Alcaraz Y que quizá Seyes Tenía que haberlo aguantado Hombre Tiene que uno Puede jugar unos minutos Porque si no No descansa suficiente Para su otra labor deportiva Esto es así No Y lo que quería decir Antes de esta Sobre la gilipollas Que el banquillo O sea Siempre cuando hemos comparado Al Arsenal City Lo primero que te sale Es que no solo El City tenía Mejor 11 En cuanto a nombres Sino que las diferentes Están en el banquillo Y cuando ahí bajas Y llegas a fina de temporada Es donde verdaderamente se nota Sales a jugarte un partido Que si era contra el Southampton Pero clave Con Holden y Fabio Vieira Son dos jugadores El Fabio Vieira Pues no tuvo su día Y no pasa nada Y tampoco es el tipo Jugador que es Granit saca Pero son dos nombres Con los que no te cuadra Estar peleando por la liga En pleno 24 de abril Entonces Ahí pues se acaba notando Si no tienes tu día inspirado Salvo cuando Odegaard En los últimos 10 minutos Se puso el equipo A la espalda Es normal Que Southampton Te pueda sacar un punto Claro Por ejemplo Hemos comparado Al menos yo En varias ocasiones La campaña actual Del Arsenal Con la del Leicester campeón En el sentido De que es una sorpresa Que nadie esperaba Que lucharan por el título Pero aquel Leicester Por ejemplo Tuvo muy pocas lesiones Una de las cosas Siempre se comentan Que tuvo muy pocas lesiones Y de hecho Tuvo a disposición Un once Que era siempre el mismo Algunos futbolistas Entraron de cambio Tipo Leo Ulloa Por ejemplo Pero en general Claro Había una diferencia abismal Con los suplentes Y en realidad Aguantó el mismo once Que se sabe todo el mundo De memoria Pero este año Quizá tampoco está teniendo Tantas lesiones Es cierto que la de Williams Alívar Es la que más está influyendo Pero Evidentemente Evidentemente Pero Quiero decir En comparación con Por ejemplo Otros equipos De los últimos años Que han intentado Pelear por el título No han tenido Tantas lesiones Sí Pero cuando más Contan poco Correcto No, no Estoy totalmente de acuerdo Y sobre todo Teniendo en cuenta Que la plantilla Del Arsenal A día de hoy No es una plantilla Hecha para pelear Por la Liga No, no, no Es una plantilla Hecha para pelear Por Champions Y insisto En que si no ganan La Liga Al final Que puede pasar Porque ahora mismo El que tiene más Opciones matemáticas Por así decirlo El que tiene más Quizá la bola En su tejado Es el Manchester City La sartén por el mango No es un fracaso Es una temporada Sobresaliente Pase lo que pase En la pelea por la Liga Y esto hay que dejarlo claro Esto os quería preguntar Que ahora hay mucha gente En Inglaterra Diciendo que Que Arteta Y que el Arsenal Lo han Exacto No Yo creo que no Esto es como si El West Ham Pelea por entrar en Champions Y se queda fuera En la última jornada Oye pues que Vaya pecheada Oye perdona Pecheada Si es un éxito Estar luchando por esto Me parece que Pase lo que pase Quedando segundo Es una gran temporada Del Arsenal Además de que es un equipo Que solo puede ir a mejor Son todos jovencísimos Solo pueden ir a mejor Añadiendo tres jugadores más Este equipo En tres años No es que ya He dado la sorpresa Y he peleado por la Premier No no Va a estar desde el inicio De temporada Diciendo Es candidato Haciendo un Liverpool Es que tienen la posibilidad De convertirse en el Liverpool Gracias a una muy buena temporada A mejorar mucho su clasificación Y a ponerse en una situación económica Con la clasificación a Champions League Y demás límites salariales Una situación muy positiva Para llegar a ser el Liverpool Hace dos o tres años Claro Además esto es un círculo Porque ahora Quedan segundos Ya en principio serán Vamos a ver el Manchester United También hay un 25% De los ingresos de derechos De televisión Domésticos Que depende de los partidos Que te transmitan Pero en general Van a ser los segundos Que más derechos de televisión Correcto Vuelven a la Champions League Es decir Que va a haber un incremento De los ingresos Van a poder acceder A futbolistas Que hasta ahora Que hasta ahora Igual no podían acceder Porque no podían pagar Porque no tenían Por caché Atractivo de la Champions League Quiero decir que Se meten otra vez En un círculo virtuoso Con todos los futbolistas Que van a crecer Y es que O sea Si tú coges los últimos tres años El Arsenal es En los últimos tres años Octavo Solo que hace tres años Sí que van a Europa League Porque son campeones de C-Cup Octavo Fuera Europa Quinto Cayendo de la Champions En las últimas jornadas De manera un poco dramática Además Con el agravante De que quien se mete en Champions Es tu máximo rival Correcto Y segundo O sea El avance y la progresión Es clarísima Y una temporada En la que No solo Una propiedad Como Todd Boyle Y Cleary Capital Que está metiendo un montón de dinero Al Chelsea Y compra un equipo del Big Six Sino que te llega el Newcastle Te llega el Aston Villa O sea En una temporada En la que Hay otros clubes Que se están planteando Hostia Igual peligra mi posición En el Big Six Tú Te aseguras Te pones como segundo Y dices Ey Aquí no sé hasta cuánto Vamos a poder competir Por desgracia Los clubes estado Ya los propietarios Un poco Que no miran Nada Que no sea Pues el Sportwashing Pero Te pones segundo Te vas a Champions League Y puedes aguantar ahí Intentar tener un proyecto ganador Que hace un año Los Kroenke Tenía una popularidad De las más bajas De toda la liga Y tengo la impresión De que el documental Les ha ayudado también en eso Porque Josh Kroenke El hijo de Stan Kroenke Me parece que sale muy bien Enficiado Se le ve como Un apoyo constante A Arteta Da una imagen mejor De ellos Como que sí que les preocupa El club Etcétera Una última cosa Sobre el tema del Arsenal El Arsenal se mantiene líder Con cinco puntos de ventaja Respecto al Manchester City Segundo Lo cual significa Que cuando se enfrentan Este miércoles En el Etihad Manchester City Y Arsenal Ambos dependen De sí mismos Lo que pasa Es que ahora Las cosas han cambiado En el caso del Manchester City Si ganan los dos partidos Pendientes que tiene Lógicamente adelanta Por un punto Al Arsenal Lo cual significa Que puede ser Que el empate Les valga Sí El empate mantiene Los cinco puntos Con dos partidos menos Correcto Por supuesto Una victoria Le da O menos Diría que media liga Pero sí que claramente Sitúa al Manchester City Como gran favorito Porque se colocaría A dos puntos de distancia Con dos partidos menos Es decir Solo ganando uno de los dos Ya les pasaría por delante En cambio El Arsenal Ganando en el Etihad Recupera la ventaja Sí Porque se colocaría A ocho puntos Con dos partidos más Con lo cual tendría Dos partidos O sea En caso de que el Manchester City Ganara esos dos partidos Serían dos puntos Pero sigues teniendo tú La sartén por el mango Como comentábamos Un detalle importante Del Arsenal Más allá del partido Ante el Manchester City Que ese partido Le falta a ambos Al Arsenal le falta Un partido contra el Chelsea Que sí Van un décimo Pero es el Chelsea Y te la puede liar Y te la puede liar Ojo El Chelsea es el que Le da la victoria al Leicester En el partido contra el Tottenham En un partido Que va a decir Que termina el Chelsea décimo Esa temporada Y es el que le quita La liga al Liverpool Con el resbalón de Gerrard En un partido En un partido no se jugaba nada Al Chelsea le encanta En el Tottenham menos Porque esa temporada Insisto El Chelsea terminó décimo Al Chelsea le encanta Arruinarle títulos A los demás Después tiene El siguiente partido Es contra el Newcastle En St. James' Park Uuuu St. James' Park Más en el Chelsea' Park Jugándose la Champions Es horrible Y el siguiente Al Newcastle Es el Brighton En el Emirates Después es cierto Que tienen Nottingham Forest Y Wolves Que los Wolves En la última jornada No se van a estar jugando nada Pero el Forest Puede estar jugando La permanencia Y es allí Fuera de casa Entonces Los siguientes tres partidos Del Arsenal Si no consiguen ganar Ante el Manchester City Se encaran de una forma Y si los consiguen ganar De otra muy distinta Esto picazo Pero es que si quieres ser campeón Es que aquí el objetivo No es meterte en Champions Es ganar la Premier League Correcto O sea al final Has de ganar al otro Tienes que ganar O sea tienes que ganar O sea al Brighton Tiene que ser Me da igual Y perdiste en tu campo Perdiste en el Emirates Claro Entonces si pierdes los dos partidos Contra tu rival directo Es que son seis puntos De la medida Es ganar la liga Son seis puntos menos Aunque ganes todos los partidos O sea el tema Es que sé que es imposible comparar Pero ese mismo calendario Te dicen con el City Tal y que ya Venecea el crucero Y dices Bueno City Es allí Esis Park Lo sacan Te digo el del City El siguiente al del Arsenal Es el Fulham Allí Recibe al West Ham en casa Leeds en casa Después Real Madrid En el Santiago Bernabéu Eso es derrota Everton En Woodison Park Manchester City O sea Real Madrid en casa Chelsea en casa Brighton fuera Y Brentford fuera Hombre yo lo veo bastante asequible Más allá de que tienen muchos partidos Más allá de que tienen muchos partidos Son tres más partidos Más que el Arsenal Pero Sí que es más asequible Sobre todo hay una cuestión Que da la impresión De que llegan Bueno Totalmente de forma diferente Al partido del miércoles Siendo un partido igual de decisivo Para los dos El Manchester City Viene lanzado Viene lanzado Y el Arsenal Da la impresión De que se está cayendo Se está cayendo Pero hace semanas Que viene cayendo un poco Entonces da la impresión De que se encuentran dinámicas Que van totalmente Dispares Es una pena Porque si la temporada Del Arsenal llega a ser O sea el Arsenal Llega a este punto de temporada Con 15 puntos menos O no sé cuánto Le saca Al United Pero con los puntos justos Necesarios Para seguir yendo Segundo Pero fuera de la lucha Al título Sería Grandísima temporada Increíble El Arsenal vuelve a Champions Por la puerta grande Segundo Estas puntas de expectativas Que eran muy difíciles de cumplir Me sigue pareciendo Le molestará A la afición del Arsenal Estarán molestos Cuando si no se consigue Ese título liguero Y les joderá Pero no tienen que olvidarse De que la temporada De Arteta O sea Queda segundo Y Arteta puede ser Seguir Uno de los mejores En la temporada De todas formas Y es muy curioso Porque un último detalle Al partido de Ida Ese 1-3 En el Emirates Llegaban Después de haber perdido Contra Manchester City En la cuarta ronda En la FA Cup 1-0 Después de haber perdido Contra el Everton 1-0 En aquel primer partido De Sondage Y después de haber empatado Contra el Brentford 1-1 En el Emirates Y ahora llegan Más o menos En una situación similar Es cierto que en vez de derrotas Son tres empates En los últimos tres partidos Pero son tres empates En los que has encajado Una media de siete goles O sea Un total de siete goles Una media de dos goles y pico Por partido Os recuerdo que este miércoles Estaremos en directo Viendo ese partido Entre Manchester City Y Arsenal Que parece que puede decidir La Liga Así que no os lo perdáis Estaremos en Twitch Este miércoles Siguiendo en directo Este partido Vamos ahora a hablar Hemos hablado de la Premier League Muchachos Hemos hablado de la Premier League Pero no hemos hablado de la FA Cup No hemos hablado de la FA Cup Y hay que hablar de la FA Cup Porque se han disputado Las semifinales Las semifinales De la FA Cup Que además Nos han deparado Una final histórica Porque será la primera vez En toda la historia De la FA Cup Y os recuerdo Que es el torneo de fútbol Más antiguo del mundo En que se enfrenten Los dos equipos de Manchester Efectivamente La final de la FA Cup En Wembley Se disputará El 3 de junio Y enfrentará A Manchester City Y Manchester United El Manchester United Se clasificó Después de derrotar En los penaltis Al Brighton & Hove Albion Ambos porteros Hicieron grandes paradas Correcto Robert Sánchez Como David De Gea Cosa curiosa Una semifinal Con dos porteros españoles Y un detalle Es que ambos Tenían un 18% De penaltis parados Sin contar tantas de penaltis Antes de llegar a la tanda Y al final La verdad Es que ninguno paró Ninguno paró Ninguno paró Ahí vemos el cartel Con Erlingo Y Casemiro Sentados Sobre las gradas De Wembley A mí si me preguntas Esas gradas se van a hundir Ante el peso De estos dos titanes No por la gente No por la gente Fútbol Ahí está Qué gran final Las cosas como son Me hace ilusión Que jugara el Brighton Pero la verdad Es que esa final Entre los dos equipos De Manchester Promete y mucho Se acabaron yendo A penaltis Ambos equipos Marcaron los seis primeros Falló Pero Solimarch Falló el séptimo Del Brighton Me sabe mal por Solimarch Que es un tipo Que lleva ahí Diez años Es un tipo Que además Fue el mejor Que ha trabajado Fue sin duda Uno de los mejores Del partido Falló el séptimo Penalti Y luego Viktor Lindelof Marcó el séptimo Del Manchester United Y clasificó A los Red Devils Para la final Ahora hablaremos Del partido Pero esa tanda de penaltis Nos deparó En algún momento Curioso Cuando como por ejemplo Boat Beckhorst Que salieron de la segunda parte Marcó su penalti Pero antes de entregar El balón A su rival Para que disparara El siguiente penalti Pues Digamos Tuvo un momento cariñoso Tuvo un momento cariñoso Con el balón Ahí está Lo iba a lanzar Solimarch Y Bob Beckhorst dijo Espera un segundo Que le voy a dar el beso De la muerte Y efectivamente funcionó Funcionó el besito De Beckhorst Increíble Beckhorst marcó su penalti E hizo fallar el de Solimarch Estamos hablando Del héroe de la final Correcto Hombre del héroe Correcto Absoluto Hay que decir Que después del partido Beckhorst ha hablado Y dijo que Era una cosa Pues para hacer un poco la gracia Y que no suelen funcionar Que hoy sí Pero que Cuando acabó la tanda Se acercó a Solimarch Para ver cómo estaba Y para consolarlo Lo cual habla muy bien Del neerlandés Y también hay que decir Que la primera persona Si no me equivoco En ir a consolar a Solimarch Fue Luis Dank El capitán Que también sabe lo que es Llegar a esas cotas Con el Brighton Siendo un jugador Que ha estado muchísimos años En el club Con lo cual habla muy bien Del sentimiento de pertenencia Que hay un poco en el Brighton Hombre En los cuartos de final del mundial Cuando argentina No le salió también Lo del beso a Beckhorst Es verdad Bueno pero marcó dos goles Para pasar de un 2-0 a un 2-2 También es verdad No habéis dicho ninguna mentira Ninguno de los dos En la tanda de penaltis El Brighton lo tenía todo a favor Porque chutaba Contra su propia afición Eso sabéis que tiene Un impacto positivo Y además chutaba primero Es decir que Yo cuando vi Que se daban esas tipos de test Pensé Esto el Brighton lo tiene hecho Y sin embargo Se impuso el Manchester United Así que refuerza El carácter de impredecibilidad Que tienen los penaltis Unos penaltis en los cuales Se trata de ganar La mínima ventaja Como hemos visto en el caso de Beckhorst O como vamos a ver En el caso de Casemiro Que durante la tanda de penaltis Pues me da la impresión De que él trataba de indicar A De Gea un poco Lo que tenía que hacer De Gea estás muy parado Claro Muévete Hace este tipo de cosas El vídeo es más gracioso Pero no lo podemos poner Porque si no nos tiran aquí Todo por copyright Pero haciéndole gestos Muy enfadado de Oye David Haz así Muévete para un lado Un poco como los muñecos estos Que están en los concesionarios Fuera pinchables Pero me hace mucha gracia Esta captura Me hace más gracia La siguiente Porque la siguiente Es ya mirando A sus propios compañeros Que están viendo La tanda de penaltis Diciéndole Es que tiene que hacer esto Tiene que ponerse así Claro Como si fuera un molino de viento También parece Que estoy cantando YMCA Y es como Casemiro Me dejas a mí Lo de parar Que no se me está dando muy bien Lo de parar penaltis Pero me dejas a mí Yo llevo los guantes Por favor Al menos lo de moverte Claro O sea Cálmate Tú has metido tu penalti Pues ya está Déjame en paz Bueno El Brighton Que se quedó a las puertas De esa final En Wembley La verdad es que el partido Fue muy igualado Me gustó especialmente el partido De Mitoma Que se cargó el equipo A las espaldas Como siempre Y da una emoción De que cada ataque del Brighton Era dásela a Mitoma Y que la haga Luego le faltó Es verdad que tuvo un par Un control que se le fue largo Que tiene una en la prórroga Ya que se mete en el área Que casi se acaba Trabando Pero que es una jugada Que en dos metros Hace el ta 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 Y se acaba Que revienta a De Gea Que revienta a De Gea A mí me pareció Un poco excepcionante La semifinal Porque esperaba bastante De tanto del United Como del Brighton Sí que es verdad Que el Brighton fue más reconocible En la primera parte En la segunda Absolutamente entendible Cuando cambia a Bellman Por enciso Oye que estás jugando Una semifinal en Wembley Contra el Manchester United Y que en ese momento Había perdido un poco El centro del campo Había perdido un poco el control Mete a Bellman del lateral De hecho para adelantar a Pascal Gross Y en realidad había perdido Un pelín el control Que no es un lateral Pero un media punta Al final es vale Vamos a poner a McAllister Más cerca del área Y ponemos a Pascal Gross En el centro del campo No es tan defensivo Como parece el cambio Bueno Caicedo estuvo espectacular Es una Caicedo Caicedo es de locos Y que Y atiso bien Creo que Sí Llegas a tener Es titular ya Un daf muy desesperado Eso es lo que iba Llegas a tener Iván Ferguson En vez de Nisunnav Y la que tiene Que se escapa al control Te la mete Y aquí estamos Andando a otro partido O sea es un equipo Al Brighton Que me volvió a recordar Un poco al de Potter De hace dos años De todo muy bien No mete el gol nadie De todos modos Me parece que Hay que darnos cuenta De donde estamos El Brighton Se plantó en Wembley En una semifinal estética Contra el Manchester United Y jugó el partido De tú a tú Sí, sí Dijo Ey Manchester United Vale muy bien Nosotros somos el Brighton Y aquí vamos a jugar Igual Y con sus opciones Y los dos equipos Me parece O sea en parte de Manchester No fue superior Ni tampoco inferior Quiero decir Hubo fases del partido En las que cada uno De igual En las que cada uno Tenían quizá más oportunidades Quizá por eso vimos Fases del partido Que eran un poco más lentas Porque le interesaba Un poco más al Manchester United No entrar en el juego De transiciones muy altas A mucha velocidad del Brighton Pero en el que ambos Pues fue una semifinal Digna de lo que es la FA Cup Tuvo mala pata el Brighton Porque claro Unos días antes El Manchester United No había tenido A Rashford A Shaw A Bruno Fernández Y claro Justo para Wembley Para la semi Aparecieron todos O sea Rashford de inicio Bruno Fernández de inicio Luxo que jugó de central zurdo En lugar de Maguire No estaba Maguire Que estaba sancionado Estaba sancionado Pero El Manchester tampoco habría jugado Si estuviera Luxo sano Yo creo que esa habría sido La alineación Y lo mismo que digo Con Ivan Ferguson Para el Brighton Lo tienen que estar pensando Los aficionados del United Con Martial y Bechhorst O sea hace a ese equipo O sea es un delantero ya O sea Fiche en un delantero Pero Bechhorst al menos Es un tipo que Le ves que el tío Está ahí encantado de la vida Trabaja como un loco No se oculta Aporta más cosas ¿No? Da la impresión de que aporta más cosas Un momento que se fue a luchar una bola Al saque de esquina Y con la afición Añó a la grada No sé Le ves como muy implicado Ves que Martial Es un tipo que transita por los partidos O sea no van con él El tipo pasea por los partidos O sea es una presencia Que no se nota nunca Bechhorst al menos Notas que está Por lo que sea Pero Martial es Ha jugado Martial Pues no Exactamente ni idea Sin hacer nada Lo mismo que el otro Pero no te das cuenta Ni siquiera de que juega Yo creo ya Martial Ya gracias por todo Hemos esperado lo que hemos podido Se acabó No fue No fue No fue Ya está Una cosa muy rápida Que reflexioné bien del partido De cómo usa el fútbol El año pasado En el Unión San Giluá Estaban Tanto Mitoma Como Denis Sunda Mitoma Acabó la temporada Con cinco goles en liga O sea tampoco era tan importante Y Denis Sunda Fena la gran estrella Veinticinco goles De ese equipo que podía Volver a competir Por la liga belga Pasa un año Les metes a Premier League Y uno deslastea el equipo Y otro es un jugador Que no se ha adaptado Y que me sorprendería Verle el año que viene No ha dado el paso Igual lo que tiene que hacer Manchester United Es comprar a Bechhorst Que posiblemente El Bayern no te lo ponga muy caro Para tenerlo de rotación Y hacer una gran inversión Por un delantero centro Que además ya sepa Lo que es golear en Premier League Que vivió un 6-1 En contra de esta temporada Este fin de semana Hurricane alguien Podría ser Bueno Luego en estos partidos En Wembley Pues la gente aprovecha Para hacer sus cosas También Me acuerdo hace unos años Que fue el Millwall Que se enfrentó al Wigan En semifinales Y los afans del Millwall Se pegaron entre ellos Que dices Estamos aquí aburridos En la grada Pues aprovechamos Y nos calentamos un poquito Nos calentamos En todos los sentidos De frío Nos calentamos Pero nos calentamos a hostia Aquí hubo gente Pues un pelín más civilizada Que optó también Por hacer sus cosas Vamos a verlo En esta imagen Gente que aprovecha el tiempo Efectivamente muchachos Aquí vemos una persona Que está aprovechando Para hacerse un corte Un cortecito Un peinado Vale Igual es más civilizado Pero en 10 años Te vas a acordar Del corte de pelo De los afirnos del United Cómo te estás acordando Cuando el Millwall Decidió pegarse a sí mismo No Yo lo del Millwall Ya no lo olvido Ahí está Bueno Pues gente aprovechando Para decir Oye Lo que me gusta Es que se han llevado Incluso Lo típico de peluquería Pero yo creo que es Más allá de la broma Que está muy bien Si os dais cuenta En la cosa esta típica De peluquería En la bata esa Hay un logo de Instagram Con lo cual entiendo Que hay una cuenta de Instagram Y que era todo un poco Para que se viralizara Y conseguir algo de interacciones El tema es que Todo el mundo ha pasado esta foto Y nadie ha visto Cuál era el logo de Instagram Porque la foto está sacada Desde arriba Y la cuenta de Instagram No se ve O sea que no les ha servido de nada Y otra cosa Los recitos R7 Absolutamente en contra Los Barbershop O sea este tipo de peluquero Tú abres un debate Que tiene O sea se ha abierto una puerta Que tiene difícil ya Cerrar Sí O sea Porque posiblemente Yo estoy en tu barco también Pero posiblemente Posiblemente haya mucha gente Que te esté viendo Que sea Barbershop Sí, sí, perfecto Un 10% de la comunidad del canal Es Barbershop Pero yo estoy en contra de las Barbershop Ponme ahí Con joder caracucha En Malesaña ya prácticamente Solo hay Gastrobar Y Barbershop Son dos negocios Que han florecido Y no entiendo muy bien por qué Porque no hay tanta gente De gente que sabe usar las tijeras La maquinilla ahí todo el rato Que no soy un césped Que no soy un jardín No veo ya tanta gente Cortándose el pelo Y comiendo O sea Yo creo que hay un giro ahí Que nadie ha sabido ver todavía Que es el Gastrobarbershop Gastrobarbershop Claro Que te comes unas albóndigas De boletos Digo unas croquetas de boletos Mientras te hacen un cortesito SR7 Me encanta el vídeo Panto y Malfud De Malasoña De Es que todos los días Abre un local nuevo Es increíble Y pone Todas las semanas Cierro un local viejo Oye Oye Una cosa antes de pasar Al siguiente partido De la FA Cup Es que no Iremos rápido en el siguiente Fabrizio Romano Acaba de decir Que el padre de Merson Royal Ha dicho lo siguiente Creemos que es el momento Para él De unirse a un equipo Que pelee por títulos Creo que le encaja A un gigante Como el Real Madrid Emerson ha dicho Nunca Nunca he hablado con él Por esto Y siempre he dejado claro Que estoy feliz En el Tottenham Vía Talksport A ver O sea Yo entiendo Que tú le tengas Mucha fe a tu hijo ¿Vale? Y que creas Lo mejor para él Pero Creo que le encaja A un gigante Como el Real Madrid Ha perdido su sitio En el Tottenham Que está empezando A desencadenar Hacia abajo Además Emerson Ex del Barça Que ya sería El giro definitivo Os recomiendo un vídeo De André Orlandi Sobre los entornos De los jugadores Y ya Lo suficiente Tendríamos que crear Una sección Que fuera Cada lunes Gente desubicada Gente que por lo que sea No sabe muy bien Dónde está ¿Vale? Gente que Pues eso Que no Que necesita Una dosis Cada ocho horas De Ubicatex Barbershop O classical peluquería Pero Ubicatex además Doble pomada O sea Échate por la mañana Al despertarte Ubicatex Es en pastillas Ubicatex por la mañana Y Ubicaína por la tarde Es Ubicatex Una pastilla Cada ocho horas ¿Vale? Para Se la recetamos Desde aquí La media inglesa Farmacias Recomienda al padre De Emerson Royal Una dosis de Ubicatex Cada una pastilla Cada ocho horas Durante una semana Como mínimo Si dentro de una semana Si dentro de una semana Sigue insistiendo En que su hijo puede jugar en Real Madrid Prolongaremos el tratamiento De Ubicatex Otra semana Y así de forma continua Hasta que entre en razón El caballero O sea No es crónico Pero como te pongas tonto Puede llegar a serlo O hasta que Emerson Royal Fiche por el Real Madrid En 2037 Claro Como scout No le veo ni de scouting No Sobre todo teniendo en cuenta Los pasos que ha elegido En su guerrera Bueno El Manchester United Derrotó al Brighton En la tanda de penaltis Y el Manchester City No tuvo necesidad De llegar a la tanda de penaltis Ni a la prórroga Ante el Sheffield United De segunda división Tras vencer por 3-0 Por cierto Un Sheffield United Que hoy mismo Puede ser Matemáticamente Equipo de Premier League Podría darse una circunstancia curiosa El sábado Se enfrenta a Wembley Al Manchester City Como equipo de segunda división Y el lunes Sin jugar ningún otro partido Ya es un equipo de Premier League La vida La vida La vida en 3 días La vida La vida Los lunes al sol Los lunes al sol Bueno El Sheffield United Efectivamente Hoy juega el Luton Si el Luton palma Creo que contra el Boro Si no me equivoco Si el Luton palma en casa El Sheffield United Matemáticamente Acompañará al Barley Como en el Puestos de ascenso directo A Premier League En todo caso Si no es ahora Será el miércoles Que juegan en casa Contra Contra un equipo de segunda división Si un equipo de segunda división Con toda probabilidad Un equipo de championship ¿No? Toda probabilidad Del segundo escalón Del segundo escalón Del fútbol inglés De la división de plata Si Del fútbol Británico No británico no Inglés No porque juega también Equipos de Gales Si bueno vale Pero por las instellos Porque en Escocia También tienen que Es fútbol británico Sí bueno Pero en Escocia También es fútbol británico Vale No es el escalón ¿Por qué nos hemos metido? Vale no es el escalón Pero es un segundo escalón Del fútbol británico Es uno de los Segundos escalones Del fútbol británico Vale ¿Habéis cogido el traje epi? ¿Os habéis metido en un barro? Sí sí Vale ¿Contra quién? ¿Contra quién jugar? Era para darte tiempo ¿Qué le estamos dando tiempo? ¡Máquina! A ver Lo miro yo Traedme otra de Ubicatex Para aquí Andrés Estamos aquí Contra el Preston El Sheffield nunca puede subir hoy Sí puede subir Si el Luton pierde No contra el Westbrook Contra el Westbrook Si el Luton pierde Ya solo podría sumar 6 puntos más Y ya no llegaría A alcanzar los del Sheffield United Que hablaremos de ellos En un próximo vídeo Esta semana Analizando Pues un poco las claves De eso En todo caso El Sheffield United Que no pudo No pudo luchar Contra el Manchester Bueno luchar luchó Pero no sirvió para mucho El Manchester se impuso por 3 a 0 Con un hat-trick de Riyad Marez En apenas 25 minutos El primero en el minuto 43 En la primera parte El tercero en el 66 Ya en la segunda parte En total pues 25 minutos Pero de la primera Final de la primera Hasta la segunda parte En el minuto 66 Con este hat-trick Riyad Marez se convierte En el primer jugador Que marca un hat-trick En una semifinal de la FICAP En Wembley Increíble Que me sorprende Sí, a mí también Me esperaba Igual que me ha sorprendido El dato de que vaya a ser La primera vez que hay un derby En la final Me ha sorprendido Que no hubiera más hat-tricks En semifinales en Wembley Sí, es verdad Es un 3-0 Pero que no quede ni olvido Que Ndiaye tiene una clarísima En los primeros minutos Creo que es en el primer minuto exactamente Que para bien Ortega Y que podían haber puesto Un poco de picante en el partido Porque sí que es verdad Que en sí El enfrentamiento no tuvo más O sea, el Sheffield United Pues obviamente Por la división Y todas las diferencias que hay Está muy lejos del nivel de la plantilla En Manchester City Y además hay una regla Que a mí me parece un poco absurda Que le pone la FA Y que no permitía jugar A Tommy Doyle Y a James McAtee Por ser cedidos del Manchester City Al Sheffield United No les permitía jugar En esta semifinal Que es un poco Si todo el mundo Quiere ver a estos jugadores cedidos En esta semifinal Es el momento En el que todo el mundo Los quiere ver Así que tenían El Sheffield United Es un equipo de segunda división Y encima no tenía dos titulares Aprovecho para rectificar Tienen razón en el chat Y yo estaba equivocado Porque no conté con una cosa Que es que el Luton Se enfrenta al Boro Entonces si el Luton palma El Luton no puede alcanzar Pero el Boro sí Igual tiene que empatar El Boro sí No, ni siquiera empatando Porque entonces el Luton Se iría a 76 Le quedan 6 puntos Y matemáticamente no Virtualmente sí Porque tiene una diferencia Goles en mucha diferencia Pero no matemáticamente Y si gana el Middlesbrough Se va a 77 Con lo cual podría llegar a 83 Así que nunca hoy Nunca hoy Nos viene bien Nos viene de puta madre No os habéis dado una gran noticia No os habéis dado una gran noticia Porque estábamos pensando Ya como hacíamos lo del Sheffield United Bueno, pues nada Hasta el jueves nos olvidamos Pues nada, fiesta Brindemos Bueno, el miércoles El Sheffield United Puede ser equipo de Premier League Ya está Con lo cual Lo que he dicho antes Lo mismo Pero el jueves El sábado Se enfrenta al Manchester City Como equipo de segunda Y el jueves Pues después de ese equipo Menos de una semana después Ya está Y sigue siendo igual de impactante Ya está Bueno, total Estamos hablando de Riyad Mahrez Vamos a ver el segundo gol El desmarque del segundo gol Como lee el desmarque de Erlingo Haaland Para fabricarse su golito Correcto Aquí está conduciendo Después de haber recuperado el balón Y a mí me parece muy interesante este momento Porque sin tampoco hacer Grandes toques o grandes filigranas Pero hace un movimiento de hombros En los que deja al central clavado Porque el central no sabe Si quedarse con Mahrez O seguir el desmarque de Haaland Y en la siguiente imagen Ya vemos como Deja plantado atrás Al jugador del South United Y acaba marcando Pues bastante tranquilo A portería El 2-0 Ahí está Ese segundo gol de Riyad Mahrez En Wembley Me sorprende Eso de que es el primer jugador Que marca un hat-trick En una semifinal de fake-up La oficina del Manchester City Semifinal de fake-up En Wembley En Wembley En Wembley Porque ya sabéis que Antigualmente las semifinales Se disputaban en otros lugares Incluso durante la construcción De Wembley Se pasaba a jugar las finales Por ejemplo en Cardiff Pero antiguamente se jugaban Muchos en Villapark En Hillsborough Después que la desgracia De Hillsborough Es una semifinal de fake-up Nottingham for a Steve-Up Correcto El Manchester City La oficina del Manchester City Pues lojalamente lo celebró Con jolgorio, euforia, alegría Y vamos a ver una imagen De estos muchachos Que estaban exultantes Ahí lo vemos Exultantes Bueno Muchas cositas Primero este señor de en medio Que se parece a aquel Que nos encontramos nosotros Que luego apareció en otro vídeo ¿Os acordáis? Sí Oh pues es verdad Yo lo había apreciado ¿Os acordáis o no? Se da un aire Hombre el señor mayor inglés Con el pelo blanco Sí Esto es verdad Luego a la izquierda abajo Hay un señor que se está sacando un moco Bueno esto es así No pasa nada ¿Vale? Está Cole Palmer Correcto Está Cole Palmer Efectivamente El señor de abajo me recuerda a alguien No sé muy bien a quién El que está al lado del moco Sí A mí también pero no sé No consigo identificarle Jabalhat Dice Toma El de Jurassic Park Oye macho Ojo no es malo el de Jurassic Park ¿Cómo se llama el cual de Jurassic Park? ¿Qué decís? ¿Pero quién? Gordito de gafita Sí hombre Me lo imagino Sí Intuyo que no era el T-Rex Claro Intuyo que no era este gosaurio Me congratulo una cosa Veo bastante mujer Esto me congratula Veo bastantes Y bastante niño Bastantes mujeres Luego está el señor de la derecha De todo El de las gafas y la barba Que dice Yo ánimo pero sentado ¿Vale? Esto me molesta Me molesta Levantate hombre Me canso Bueno Hay un señor sacándole una foto Al lado opuesto al que está mirando todo el mundo Si os fijáis Detrás del señor de broma Está sacando una foto A un lado opuesto Además Te da un aire a Mike Dean También Mira y Jordi Furriola a su lado Es cierto Además Por la pose en la que está haciendo el vídeo La foto es típica foto vídeo que hace un boomer En plan que graba como lejos Es exactamente lo que te iba a decir Pone los ojos como yo Claramente no ve Y el que está detrás de Cole Palmer Me identifico totalmente con este señor No ve El que está detrás de Cole Palmer No recuerda a Kevin McHale Creo que es Kevin McHale El exjugador de los Celtics Hombre yo es que le recuerdo De cuando era jugador Y no se parece A Kevin McHale o a Greg Popovich A Greg Popovich muchísimo A Greg Popovich El otro día le vi en un vídeo A ver Es imposible que sepáis quién es ¿Vale? Pero El que está difuminado Encima de Popovich George Bash Es Roger Moore ¡Ojo! El actor que hacía de El actor que hacía de James Bond Correcto Totalmente Una referencia ya para muy cafetero Y después El que está detrás del señor Yo descafrinado El que está detrás del señor de Blanco El del centro El que está detrás Ese es ¿Sabéis aquel parecido razonable Que se le encontraba a Juan Con un personaje de Euphoria? Ostras Bastante rapado Pues es él Con igual Algo 20 kilos más Correcto Estoy muy fuera Estoy muy fuera Me gusta también la chica De la derecha de todo Con el pelo largo De Soli Ese sombrero ahí muy molón Es Soli Es Soli 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 Es verdad Es verdad que Mike Dean El que hace la foto que no ve Y su colega Están Uno mirando al lado del otro Nada que ver con lo que está pasando O sea Son dos personas Perdidísimas en el estadio Dice Joder Mike Mira lo que hay ahí Joder Mira lo que hay al otro lado Y el campo Enfrente ¿Puedes hacer una reedición de Dumb Dumber? Dos tontos muy tontos Dos tontos muy tontos Ahí están Bueno Muy bien Y pensabas que no iba a dar Que no iba a dar para análisis la foto Hay que exprimir el juego Claro Ahí está Muy bien Durante el partido se había un debate Que ha seguido durante todo el fin de semana Sobre si las semifinales debían ser En Wembley Viendo los asientos vacíos La verdad es que Fue triste la imagen De esa semifinal del sábado Entre Manchester City y Sheffield United Porque las gradas ofrecerían un aspecto lamentable La verdad Lamentable para una competición Que como decíamos antes La FC Cup Es la competición de fútbol más antigua del mundo Y ver las gradas vacías en Wembley La verdad es que daba una imagen triste Hay gente que ha achacado un poco a esto Jesús las tienes compartidas en campo Las imágenes ¿Y las cifras de asistencia? Vale Las cifras de asistencia son En la primera semifinal 69.000 personas Y en la segunda Esa que enfrentó al United Y al Brighton 81.000 personas Ya más cerca Es de un poco el soldado Que estará en 90.000 90.000 Sí, son 90.000 Y tenemos una imagen De cómo estaban precisamente Las gradas en ese partido del sábado Que es bastante triste Porque el anillo superior Estaba prácticamente vacío Y después hay muchos asientos Por esa zona central Que estaban sin ocupar Al final son prácticamente Más de 20.000 asientos Sin ocupar En una semifinal de Wembley Y es cierto que Para los aficionados del Sheffield United Y para los aficionados del Manchester City Ir a Londres Habiendo ya Pues tenido que viajar Lo que están viajando Esta temporada Se complica bastante En un momento En el que quizás Es lo que peor les viene A nivel económico Teniendo en cuenta Cómo está la situación También socioeconómica En Inglaterra Había algunos periodistas Achacándolo también Al precio de las entradas Yo miro ahí por ejemplo El Manchester City La sacó Y supongo que sea En los precios similares Entre 30 libras Y 120 Que como pierdas Las primeras Ya es un precio bastante caro Si tienes que ir a 100 libras Un fin de semana Y demás En que es un viaje Entonces no vas a ir tú solo Vas a ir con la familia Etcétera Y yo creo que el problema es Para hacer la semifinal En Wembley así Yo creo que le quitas Un poco de romanticismo O sea al final Si te dan los números Con que hacerlo siempre en Londres Te provoca Que mucha gente Que es del norte Pues tenga más dificultades Para ir Y que en la semifinal Pierda un poquito de gracia Es mejor Es mejor hacerla Yo que sé Pues haces esta semifinal En Villa Park Y ya dejas como la magia Wembley solo para la final Aunque también Yo entiendo Que para muchos equipos El premio Juega una semifinal En Wembley Está ahí Varias cosas al respecto Las semifinales Se juegan en Wembley Por una cuestión financiera Al final Wembley cuesta muchísimo De mantener Recordaréis que hace un tiempo El dueño del Fulham Sanjit Khan Hizo una oferta Por Wembley Que mucha gente Tipo Gary Neville Dijo No, pero como vamos A vender Wembley A un extranjero Tiene que ser de la EFE Y de Inglaterra Y tal Oye, si te cuesta una fortuna Y la usas cinco veces al año Pues por qué no Que haga sus cosas Su negocio Y tú pues le haces el contrato De que te la deje usar Y entonces esto se hace Porque cuando se remodeló Wembley Y se derribó el antiguo Y se construyó el nuevo Costó una fortuna Y tienen que amortizarlo como sea Y entonces obligan a los equipos A jugar en Wembley Entonces a mí no me parece mal Pero es verdad Que si hay equipos Que dicen Oye, pues nos viene muy mal Porque claro Siempre son equipos del norte Que han de viajar a Londres Los equipos del norte Vienen de Perla Pero los equipos del norte Aquí estamos hablando De Sheffield y Manchester Ey, pues chico Pues juega en No sé Pues lo que decíamos Juega en Villa Park O juega en El tema es En el Stadium of Light Aparte de que hay mucha O sea, de que mola Y hay mucho romanticismo Es que el Grimsby Si hubiese podido ir a Wembley Y esa historia que tú tienes De el Grimsby Ganando al Brighton en cuartos Y llegando a Wembley Es muy bonita Luego está también el tema De que prefieres Una foto bonita Es decir Que esté la grada entera O que la realidad Que de 62.000 personas 69.000 que van al primer partido Pon que 35.000 Son del Sheffield United Si juegas el partido En Yo qué sé En Hillsborough Hillsborough Tiene para 35.000 De personas De capacidad Y Villa Park Para 40 y pico A muy buenas A menos que te vayas a Ultrafor Claro Si lo haces en Villa Park Muy bien Se te va a llenar Pero la realidad Es que van a ir 20.000 aficionados De Sheffield United Como máximo Aquí no lo has llenado Y nos puede echar a culpa Aficionados de Sheffield United También del City Pero digo Que era para los que El partido era más especial Aquí Vale Son solo 70.000 Dejas a 20.000 Espacios a grada vacía Pero tienes a 35.000 personas De tu equipo animándote O sea Que la foto sea más Más cutre Y no te quite la realidad Que es que Estás llevando más gente Dicho esto No costumbra pasar siempre No Es decir Normalmente está lleno Normalmente está lleno Estará lleno para la final Por supuesto También estaba lleno Para la otra semifinal Y al final Has metido a 70.000 personas No considero que sea Lo que decías tú Oye Que fracaso Que es que han ido 30.000 personas Y bueno Entonces efectivamente Cambiamos de estadio Luego también Se deberían plantear El tema de los precios Y el tema del transporte Pues muchas veces Hay un problema de transporte Que muchas veces Ponen las semifinales A una hora A la que no llegan A coger el tren de vuelta ¿No? Entonces lo pusieron Creo que a las 5.45 Si se alarga Ya no llegas A la vuelta Ponlo a las 3 de la tarde ¿No? ¿Quieres que Pones lo fácil A la gente de Sheffield Para que vaya Poneslo a las 3 de la tarde Acaba el partido A las 5 de la tarde Llegas a coger el tren Pero claro Si no facilitas el trabajo A la gente Pues claro Es muy difícil Siempre estamos pidiendo Los esfuerzos a los mismos Que son los fans Siempre Vamos a poner la hora Que vaya bien a la televisión Y tal Y los fans al final No viene nadie Bueno coño El transporte es una fortuna Se estropea No llego a coger la vuelta Me he de pagar un hotel en Londres Las entradas cuestan una fortuna Pues claro ¿Qué más quieres? Al final Siempre tiene que hacer El esfuerzo el mismo Te tienes que hipotecar Para un partido Y así no se puede Tendría que ser opuesto Y que lo hablé con Nacho Esto ya no tiene nada que ver Con Wembley o no La realización Fue parte de la FA Muy mejorable O sea El seguimiento de partido En comparación con lo que se vive En Premier League Nada, nada, nada Nada que ver O sea Sí que es verdad Que era un partido Que parecía que era De menor calado De menor importancia Que los partidos Que están jugando En la jornada de Premier League Y eran unas semifinales Creo que ahí la FA Tiene un poquito Que mejorar su producto Bueno Hasta aquí el análisis Del fin de semana Suscribite 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 al canal De la media inglesa Suscribite Está bueno I swear You'll never see anything like this Ever again